Hola amigos, buenos días. Seguramente el título de este vídeo os ha llamado poderosamente la atención y quizás penséis que es algo rocambolesco o exagerado. Nada más lejos de la realidad. El cabello humano, en concreto el cabello oriental, se utiliza en panadería desde los años 60. Yo en concreto ya lo estudié en la facultad, en las asignaturas de higiene de los alimentos hace más de 30 años. Quiero decir que no es algo novedoso, no es algo de última hora. En este vídeo pues os explicaré por qué se hace, qué beneficios se pretende obtener del uso del cabello humano y por último los problemas éticos que para mí esto plantea, así como una crítica a la falta de información y transparencia que tienen los alimentos de uso diario como pueda ser el pan. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El cabello humano es especialmente rico en un aminoácido denominado L-cisteína. La L-cisteína junto con ácido cítrico se añade de forma rutinaria en los procesos de amasado del pan y se añade en los procesos de amasado del pan de las bases de las pizzas y de muchos tipos de galletas para conseguir una serie de beneficios. El primero es que se pueda trabajar la masa con más facilidad, que las máquinas de amasar no consuman tanta energía, que la masa no sea tan viscosa, que se mueva mejor, que la miga, cuando lo veáis al corte, esto se ve especialmente en el pan de molde, sea mucho más homogénea, sea más bonita, más atractiva. Y por último, en las bases de las pizzas y en las galletas, que la masa no sea tan quebradiza, que no se nos agriete tanto. ¿Vale? Hasta ahí dirías, bueno, de acuerdo, el problema viene cuando se utiliza como fuente de L-cisteína el cabello humano. Está claro que el cabello humano es muy rico en L-cisteína, pero se utiliza el cabello además oriental porque es muy fácil de extraer de él este aminoácido. Simplemente lo que hacen los chinos, y no es nada despectivo, es coger el cabello de las peluquerías directamente del suelo y se le añade ácido en un digestor, en unos tanques. Y una vez se digiere, por un lado se obtiene la L-cisteína y por otro lado un residuo que se desperdicie y se elimina. Y esta L-cisteína, que es muy económica, porque comprenderéis que esto no tiene prácticamente ningún coste, pues es la que se mezcla con el ácido cítrico para añadir, como os he dicho anteriormente, al pan. Esto plantea una serie de dilemas, y una serie de dilemas éticos importantes, sobre todo desde el punto de vista religioso. Tanto musulmanes como judíos no admiten la L-cisteína procedente de cabello humano. Y es lógico, a mí especialmente tampoco me resulta muy agradable. Y para ellos sí que la industria básicamente ya ha descartado el uso de este tipo de L-cisteína de cabello humano. Pero para el resto de panes no, salvo casos concretos. Hace unos años, por ejemplo, McDonald's y algunas hamburgueserías, creo que Burger King también, pero McDonald's hizo público que dejaba de utilizar cabello oriental y sustituía el cabello como fuente de L-cisteína por pluma de pato. Para el pan de sus hamburguesas y para los pasteles de manzana. Sabéis que el pastel de manzana tiene una base que tiene que ser bastante consistente, que no se agriete, para aguantar por encima los trozos de manzana. Entonces, claro, mi crítica y el motivo de hacer este vídeo es en primer lugar informaros. Y en segundo, una crítica hacia la administración. Yo considero que el consumidor tiene que estar informado al máximo para que luego tome el tipo de decisión que quiera. Si hay un fabricante de pan que no utiliza L-cisteína, que lo pueda decir y será más caro. Y otro, que la utilice, seguramente será más económico, pero el consumidor debe conocer y tener el máximo acceso a la información posible. Todo lo que no sea eso, para mí, es engañar a la población. Y esto es un poco la reflexión que os quería hacer con este vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao. Chao.